Música Y en Itusanko, en la calle Piranha 500, hubo una especie rara de entrincado Le dispararon en la pierna a uno de los hijos del dueño del supermercado Y entonces, esto es lo que pasó En realidad, estudió la policía local, muy muy reunida Y estuvo haciendo una serie de entrevistas, de casos para ubicar a quien había cometido el incidente Una de las historias tristes que ocurren en nuestro distrito de Itusanko Música Volveremos No se olviden nunca del laberinto buscando la serie Música Música